Muy buenas tardes, señora Presidenta. Bueno, estamos en el día que costó llegar, pero estamos tratando por fin en este Senado de la Nación el decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23. Y coincido en algunas apreciaciones que hicieron senadores en el caso del senador Simerman, que me precedió en el uso de la palabra, realmente este decreto de necesidad de urgencia no es igual ni similar a ninguno de los presentados a la fecha en la bicameral de DNU. Y voy a dar algunas características de por qué digo esto. En ninguno de los decretos de necesidades de urgencia que según se ha corroborado figuran para su tratamiento, como lo decía el senador Pagotto y lo ratificaba el senador por la provincia del Chaco, en ninguno de esos decretos de necesidad de urgencia se toca la cantidad de leyes, se deroga la cantidad de leyes y se modifican la cantidad de leyes como lo hace el decreto de necesidad de urgencia número 70 barra 23. Y esa, sin lugar a dudas, es la mayor característica y el mayor índice que marca de manera urgente el tratamiento del mismo en el recinto como lo estamos haciendo. Desde Unión por la Patria, señora Presidenta, hemos venido trabajando de manera intensa durante todo el mes de enero y durante todo el mes de febrero para que se logre el tratamiento en sesión de este DNU, que realmente y sin lugar a dudas está haciendo muchísimo daño a toda la sociedad argentina. Si bien es cierto que el DNU impacta no de manera igualitaria a todas las regiones de la República Argentina, sí se ha observado y se percibe el gran impacto negativo que se está produciendo en la clase media y en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y voy a referirme específicamente al caso de las pequeñas empresas, de las pymes, que en este momento ya están cerrando y sufriendo consecuencias nefastas con despidos de empleos en todos los y en todas las regiones del país, en todas las regiones del país. Y escucho hablar de coeficientes que se han modificado, que se han mejorado. Por favor, vuelvo a repetir, denme las fuentes de donde están sacando esos datos. Resulta ser que absolutamente los datos de la mayoría de las regiones de la República Argentina están dando tremendas consecuencias por los aumentos impresionantes en canasta básica y por sobre todas las cosas, las tarifas energéticas, las tarifas de transporte, las tarifas en gas, el precio de la garrafa en regiones en donde no existe gas natural, en provincias electrodependientes como la mía. Y resulta ser que estamos hablando de nada más de un punto, de un artículo de este tremendo mega DNU. Un mega DNU que inclusive lo han dejado traslucir algunos senadores que me han antecedido en la palabra. Modifican y pretenden modificar jurídicamente, absolutamente, la Constitución Argentina. Un andamiaje legal, acaba de decir la senadora que me antecedió la palabra. Ahora, si queremos y si se pretende modificar la Constitución, es otro el camino. No es el camino de un mega DNU con estas características, en donde se tocan absolutamente problemáticas y áreas totalmente diferentes. Un collage de temáticas y por sobre todas las cosas sin medir cuanti y cualitativamente los efectos que van a producir y que están produciendo en nuestra sociedad. Y ahí sí quisiera recalcar que es fundamental tener un presupuesto. Este DNU fue una de las primeras acciones que realizó el presidente Milley, ni bien empezado su mandato. Cuando lo que se debería haber hecho como primera medida es reformular, estudiar y poner absolutamente toda la fuerza y la energía y los diálogos interprovinciales para la elaboración del presupuesto 2024. Esa hoja de ruta no la tenemos, pero sí tenemos un decreto de necesidad de urgencia que abarca absolutamente la mayoría de las áreas que constituyen y conforman el tejido social argentino, que en este momento está absolutamente desbastado. Resulta ser que en este momento tenemos una inflación tremenda. Todo, absolutamente todo quedó liberado al mercado, con una sola excepción, los salarios. Los salarios de los trabajadores, los salarios, todo el resto liberado al mercado, los alquileres a la moneda que el propietario decida. Todos cobramos en pesos. Queremos seguir manteniendo nuestra moneda, queremos seguir defendiendo nuestro territorio y nuestra soberanía. Queremos seguir defendiendo los derechos adquiridos de los trabajadores en todas estas décadas ganadas. Por eso, señora Presidenta, con total seguridad y convicción, rechazo absolutamente este DNU 7023. Muchas gracias.